Este día en el Pleno del Congreso de la República, en la sesión programada para este día, los legisladores realizaron la votación para elegir la directiva del próximo periodo legislativo y con 106 votos a favor fue electo presidente de ese órgano del Estado, Oscar Estuardo Chinchía, quien cuenta con cinco años de estar en el legislativo, tiempo en el cual ha sido ponente de más de una decena de iniciativas de ley, siendo las más destacadas la Ley de Fede y Comisos Públicos. Además, Chinchía ha realizado varias propuestas para reformar decretos como la Ley de Educación Nacional, la Ley de Zonas Francas y la Orgánica del Congreso. Ha participado en siete comisiones legislativas, pasando por Justicia, Ganadería y Pesca, Migrante, Ecología y Recursos Naturales y también Comunicaciones. Y luego de la elección de la Junta Directiva, miembros de los sindicatos de trabajadores del Congreso de la República fijaron su postura. Una de las integrantes indicó que la derrota de Mario Taracena es fundamental para demostrar que nadie es superior a la ley y se mostraron dispuestos a colaborar con la nueva Junta Directiva. Para él, lamentablemente, pero hoy le demostramos nosotros como trabajadores, como sindicalistas, que nadie es superior a la ley, que las cosas cuando van en línea se pueden hacer muy bien. Nosotros estamos dispuestos como sindicalistas a trabajar con la nueva Junta Directiva, a luchar por esa ley que es buena, que yo sé que todo cambio es molesto, pero que es buena. Nosotros no vamos a quitar el dedo de la llaga. Trabajadores del Congreso de la República indicaron que califican la derrota de Mario Taracena como un logro tras el abuso de poder del cual muchos de ellos fueron víctimas. Hay una algarabía y eso que todavía no hemos llegado a la Navidad, pero es la expresión también de triunfo de parte de los trabajadores y trabajadoras del organismo legislativo ante el ímpeto de la arbitrariedad, del abuso de poder de una persona que fue señalada por tantas situaciones que cometió en el pasado siendo diputado y ahora como presidente abusó más allá de lo que el Estado de Derecho le otorga. Arbitrariamente pisoteó la Constitución Política de la República de Guatemala, pisoteó derechos de los trabajadores y sabemos que hay grupos en la sociedad que estaban contentos por ello. Y esto no es lo que necesita el país, el país necesita que haya diálogo, que haya respeto a la ley por gobernantes y no solo por un sector de la sociedad y hoy es lamentable de que él no estuviera presente. Sabemos que como todo cobarde salió huyendo de este alto organismo del Estado. Y las reacciones han sido diversas, pero para los miembros del Sindicato de Trabajadores del Congreso coinciden en que esperan que sea justicia y que sigue el proceso por tráfico de influencias en contra de Mario Taracena. La verdad no se ha logrado el objetivo hasta que se haga justicia. Entonces esperamos de verdad que ya no siga el tráfico de influencias, que fue lo más notorio en este año contra nosotros. Las violaciones por parte del presidente, el abuso, el haber hasta agredido a mi persona, estamos felices, contentos, no solo mi persona, todos los trabajadores del Congreso debido a que se fueron amistades, hubieron, como dicen, daños colaterales. Entonces la nueva ley es buena, como decía mi estimada licenciada, es buena, vamos a trabajar en ello. Pero lo que le faltó al señor presidente Taracena fue el diálogo, que es lo que esperamos que la nueva junta directiva pueda dialogar con los sindicatos o pueda dialogar con el sindicato que le corresponde y poder trabajar en conjunto para el beneficio de todos los trabajadores, porque no queremos beneficios de dinero, queremos beneficios de estabilidad laboral, qué es lo que nos interesa a nosotros los trabajadores. Entonces estamos contentos, se quemaron cuentas, habrán aplausos, risas, mi persona hasta lloró porque le pedía a Dios que se hiciera justicia, que hubiera paz, porque ya no sé, pero podía permitir más abuso por parte del presidente. Entonces esperamos que el nuevo presidente, que el próximo 14 de enero venga y tome posesión, pueda dialogar con nosotros. Eso es lo único que le pedimos, diálogo, que se razone, que se hagan las cosas como corresponde para Guatemala, que se hagan leyes que beneficien a Guatemala, no que ataquen al trabajador que está trabajando, porque es lo único que defendemos, al trabajador que trabaja. Por su parte, la diputada Delia Bach indicó que es notoria la satisfacción de los trabajadores del Congreso tras la derrota de Mario Taracena. Bueno, yo estaba de acuerdo que había que hacer un cambio dentro del organismo legislativo, pero tampoco de la manera como el señor Mario Taracena lo estaba haciendo. No pagar el salario de los trabajadores cuando iban a una cita médica, no pagar el ICS, y el sinfín de situaciones que se dio con compañeras embarazadas, compañeras que tenían que dar su hora a la actancia y él no les permitía. Todas estas artimañas que él utilizó el día de hoy, pues lo hemos reflejado en una votación de 106 votos, y la gente muy contenta. Cuetes se quemaron aquí, se quemaron en el parqueo, y yo creo que a todo mundo se les nota en el semblante que están felices de que Mario Taracena se haya ido. ¿Alguien que no asistió el día de hoy? Otra de sus artimañas, otra situación como Mario Taracena siempre lo ha sabido hacer, tratar de bruto al señor presidente, que se merece nuestro respeto, nos guste o no nos guste, es el presidente electo por el pueblo de Guatemala, aunque no sea nuestro presidente, le merecemos un respeto, tratarlo de esa manera, peyorativamente, tratar de narcoplanilla, la planilla que se había presentado. Todas estas artimañas eran para retardar la elección, pero él ya sabía que él no iba a ser reelecto. Él sabe que la justicia divina lo iba a alcanzar, y hoy alcanzó a Mario Taracena. Ahora se espera que puedan prosperar las acciones presentadas en contra de Mario Taracena por abuso de autoridad. Pues yo esperaría que no solo por abuso de autoridad, también violencia psicológica contra todas las trabajadoras de este organismo del Estado, que sufren a diario lo que Mario Taracena les dice, que se van a ir, que la retención indebida del salario de algunos de ellos, que tienen préstamos y que no recibieron un solo centavo este mes, el no pagarles el Ix cuando llegan al Ix y les dice, bueno, el Congreso no ha pagado el Ix, por lo tanto no los podemos atender. Todas estas cosas que sufrieron los trabajadores del legislativo, pues también, ¿verdad?, están sumamente contentos y esperamos un cambio. La agenda legislativa tiene que continuar, no se va a estancar y todos vamos a votar por una agenda legislativa de los guatemaltecos. Y eso lo tenemos que reconocer, que no fue solo Mario Taracena, porque necesitó de 105 votos o de más de 80 votos para que realmente pasaran las iniciativas de ley que fueron aprobadas. Tras haber resultado electo como nuevo presidente del Congreso de la República, Óscar Estuardo Chinchía brindó sus primeras declaraciones. Muy emocionado, contento, pero también con una responsabilidad muy grande. Ya he mencionado a los medios de comunicación que vamos a seguir con la agenda de trabajo en la línea que se ha venido. Hemos tenido muchos avances en este año en la presidencia del diputado Mario Taracena, a quien he manifestado. Le tengo todo mi respeto. Entiendo que está sufriendo quebrantos de salud. Espero que se recupere pronto y que pueda estar con nosotros, porque él sigue siendo el presidente del Congreso de la República. Y si Dios me lo permite, yo asumiría el 14 de enero. En este momento, para finalizar el año, tenemos algunos retos. Lo he manifestado. Está la ley de competencia que se ha estado discutiendo. Yo soy parte de esa comisión. Está, digamos, el plan de alianza para la prosperidad, que ya hemos avanzado en la parte institucional. Ya se aprobó el Código del Migrante. Y vamos a seguir con la agenda de trabajo que se ha venido desarrollando en este Congreso. Porque recuérdense que no es una agenda del presidente. Lógicamente hay que separar lo que es la Junta Directiva y la Presidencia con la instancia de bloques, que es ahí donde realmente la directiva propone una agenda. Y los jefes son los que traen la propuesta al Honorable Pleno del Congreso. Pero vamos a trabajar. Hay mucho por hacer en Guatemala. Yo creo que el pueblo necesitaba también un cambio.